en el acumulado del fin de semana sesenta y nueve nuevos casos para el corte del viernes por la noche veinticuatro casos para el corte del sábado por la noche treinta y cinco y para el corte de ayer por la noche diez. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados cuatrocientos treinta y dos distribuidos en treinta y nueve municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos sesenta pacientes hospitalizados doce de ellos con ventilación mecánica asistida en la red hospitalaria de los servicios de salud. Respecta lamentablemente a las defunciones tenemos un acumulado de diecisiete mil ciento catorce teniendo en el acumulado del fin de semana cuatro lamentables defunciones a corte del viernes una a corte del sábado por la noche tres y afortunadamente ayer no se registró ninguna defunción. Es cuanto gobernador. Gracias.